Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias malas para Microsoft y noticias buenas para Sony Bueno ya sabéis, ayer se presentó Xbox One y las cosas para Microsoft quizás no fueron como lo esperado De hecho mucha gente pues no le gustó el evento, lo vieron un poco sin vidilla, media hora explicando sobre las funciones de televisión y tal que tendrá la consola Funciones de televisión que quiero recalcar y recordar que aquí en España no llegarán con la salida de la consola Sino tendremos que esperar un poco más para que lleguen todas las funciones estas de televisión y tal A un punto que me parece un poco negativo y bueno, luego pues anunciando simplemente dos juegos exclusivos y poco más Que realmente pues no se mostró apenas nada, quizás lo más relevante pues fue esa serie de televisión de Halo Dirigida por Steven Spielberg y el Call of Duty Ghosts, ¿no? Fue lo quizás más visto de la conferencia Pues bueno, eso se convirtió en que las acciones de Sony subieron, bueno al principio antes de empezar el evento Las acciones de Sony bajaron un 1 y pico por ciento y al terminar todo esto, al terminar el evento y tal Pues bueno, llegaron a subir hasta un 9,25% lo cual pues es una cantidad bastante alta Y realmente, ¿esto a qué se debe? Aparte de deberse a que quizás esta presentación no convenció a los accionistas de Microsoft y tal Para Xbox One, se debe también a lo de los juegos de segunda mano, que no lo llegaron a explicar bien Que bueno, ya sabéis, parece ser que mediante un código instalarlo en la consola y se queda atado a tu cuenta y tal Te tienes que conectar a internet para poderlo validar y tal Y bueno, luego pues si alguien quiere comprarte o quiere vender ese juego, tiene que pagar una cantidad similar a lo que vale el juego Cosa que aún no está confirmado al cien por cien, porque unos en Microsoft dicen que sí, otros en Microsoft dicen que no Con lo cual pues bueno, pocas cosas se pueden sacar en claro También es culpa de lo de la, como decirlo, lo de la conexión permanente a internet Que parece ser que ayer se estuvo rumoreando en la presentación de que necesitaría conexión permanente a internet también Cosa que tampoco gustó a ciertas personas y que parece ser que no es verdad Que no necesita la conexión permanente a internet y bueno, todo este tipo de cosas pues no le fueron bien a Microsoft Y yo creo que necesitan antes del E3, no en el E3, necesitan antes del E3 empezar a aclarar todo este tipo de cosas Aclararlo todo al cien por cien Sentarse con los periodistas y decir punto por punto esto, 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 esto Ya sea bueno para ellos o sea malo, pero por lo menos aclararlo que todo el mundo esté informado sobre qué consola va a comprar Porque cuando empiezan a comprar una consola que no les gusta van a empezar los problemas para Microsoft de verdad Así que bueno, pues nada, las acciones de Sony suben, las acciones de Microsoft no suben Y bueno, parece ser que así está el tema y realmente pues todo está yendo bastante mal para Microsoft Así que bueno, esperemos que reaccione porque yo creo que tiene bastante potencial Y lo voy a repetir aquí y lo repetiré siempre No es bueno que una compañía o una consola domine el mercado No es bueno que Nintendo domine el mercado, no es bueno que Sony domine el mercado Ni que ninguna consola no domine el mercado Yo creo que tiene que haber un equilibrio para que Todas las compañías, todas las desarrolladoras, todas las empresas Se conciencien de que tienen que hacer juegos buenos para competir duramente Contra la otra desarrolladora, compañía y todo ese tipo de cosas Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima